Seguimos aquí en Activate, llegando casi al final del entreno del día de hoy. Preparate porque ahora vamos a trabajar un poquito de lo que es cintura. Vamos a continuar con nuestra colchoneta, pero después vamos a necesitar un palito para hacer los ejercicios de cintura, que ya sabes que puedes usar tranquilamente el palo de escoba. Así que bueno, vamos a ponernos en esta posición y vamos a trabajar cintura de lado a lado. Este ejercicio ya lo hicimos en otros programas, nos vamos a apoyar de nuestro antebrazo. Vamos a estirarnos bien y vamos a hacer que nuestra cadera toque el costado de nuestra colchoneta. Siempre con el abdomen inactivado, trabajando la respiración. Y de esto vamos a hacer 10 de cada lado, 20 en total. Vamos. Perfecto, ahora tenemos nuestro... Este es un palito de escoba que está pintado, así que tranquilamente, como te decía, puedes usar. Vamos a colocar en la parte... Me voy a poner de espalda, espero que lo veas dónde lo coloco. No, no lo colocás en el cuello, lo colocás en esta parte, ¿no? En la parte de los homóplatos. Perfecto. Vas a agallar las extremidades de tu palito, vas a abrir las piernas y vas a flexionar ligeramente. Vas a sacar un poquito la cola, vas a activar el abdomen, lo vas a endurecer. Y vas a ir de lado a lado. No se mueve todo el cuerpo, se mueve solamente la parte alta, nuestro torso. Respiras y cuando lo... Inhalas y contenés. Cuando viene para acá es como que lo contenés. Cuando vuelves, soltás. Volvés a inhalar, volvés a soltar. Es como un ejercicio bastante rápido de respiración, pero es fundamental porque de esa manera vas a tener activado el abdomen y vas a poder endurecerlo. Vamos a hacer esto 30 segundos. Si lo podés hacer un poco más, ya sabés que genial. Bienvenido sea. Vamos. Bienvenido sea. ¡Bienvenido sea. Bien, vamos a continuar con nuestro palito Vamos a continuar con nuestra postura de apertura de piernas Son las rodillas levemente flexionadas Y vamos a hacer este movimiento Y luego vamos hacia el otro lado Entonces sería esto lo que vamos a hacer Cuando vas, ya sabes, inhalas, apretas abdomen y volvés Inhalas, apretas abdomen y volvés De esto vamos a hacer 10 de cada lado, 20 en total Vamos Perfecto, ahora vamos a hacer como un cruce Vamos a extender nuestra pierna izquierda y nos vamos a ir para ese lado Volvemos y cambiamos de lugar Entonces sería, esto es lo que vamos a hacer De esto vamos a hacer 10 de cada lado Vamos Perfecto Perfecto Y en este último ejercicio no vamos a necesitar el palito Pero sí vamos a sacar cola Vamos a ir hacia adelante Vamos a flexionar nuestras piernas Nuestras rodillas Vamos a tener las piernas levemente abiertas Y vamos a hacer este movimiento Cuando hagas este movimiento es como que necesito que aprietes el abdomen Y vas a trabajar cintura de este lado Probablemente las piernas se te cierren un poco al hacer este movimiento Tranquilamente no pasa nada De esto vamos a hacer 30 segundos Vamos Vamos a hacer 30 segundos 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 Perfecto, y se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa del día de hoy Ya sabes que podés dividir a todos estos ejercicios en grupos Y hacer en un día 4 o 5 ejercicios Y haces 4 series de 4 vueltas de esos ejercicios Y si no, lo haces todo completo como en el programa del día de hoy Ya sabes que estos programas quedan posteados en nuestro canal de YouTube Canal 14, así lo vas a encontrar Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar en el próximo Activate Para seguir activando el cuerpo y entrenándolo Muchísimas gracias por estar del otro lado Los quiero mucho, hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!